Vamos a Roblox y vamos a jugar a... vamos a estar jugando a Escapa de la Cabeza... De la Cabeza... ¿Cómo se llama? Escapa de la Cabeza... Escapa de la Cabeza Corriéndote. Vamos a jugar a esto. Bueno chicos, es un juego de escapar de una cabeza rancia. Son como... Bueno sí, a ver, vamos a empezar. A ver, aquí se supone que tengo que saltar. Me llamo Youtube para bajar Nikogame. Ay Dios siento. Ay, están muy guiados. Qué suerte chicos. Ay, no, ahí vienen. Acá cayó. Acá cayó uno, brother. Dios. Ay no. Se corren a la chicos. Uh. Qué salvada chicos. Ay Dios. No, 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 no. Qué tengo que hacer, brother. Ay, ahí hay otro. Ay Dios. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por acá, ¿no? ¿Qué onda chicos? Esto es bien rancio. Mira chicos, esto es lo más rancio que he visto. Tenemos que volver a venir. Ay, ya les sabemos, ¿no? No nos pueden hacer tantas cosas. Qué hacer. Bueno chicos, aquí andamos. Corre, corre, corre chicos. Corramos chicos, corramos. Ahí está. ¡Bum! Dios chicos. Me salió de la nada. ¿Por dónde tengo que entrar? A ver, pero esto sí no. ¿Sabes cómo? Bacon. Bacon. ¿Por dónde? Dios, bacon. Ah, gracias bacon. Tú eres más. ¡Uy! Me escapa del bacon liter. Aquí no me salga. Ay. Dios lo habrá matado. ¡Ah! Corre, corre chicos, 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 que corre. Chicos, chicos. Ay chicos. ¿Cómo pasó esto? No hay checkbook, ¿verdad? Dios, chicos. ¿Qué dice? Que vaya para acá, chicos, a ver. Ay, ya vi. ¿Cómo que llame para acá, chicos? Ay, te diven mal. Chicos, por fin. Tenemos un puesto de control. ¡Hala! Un avideño. Tenemos que ir. Oh, otra vez el gorro, chicos. ¡Uh! Adiós, pobrecitos. ¡Sanup! ¡Sanup! Ay Dios, acá hay uno gigante. Tenemos que ir primero para acá. ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué se maquillan los labios literalmente? Listo. 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 Listo de control. Vamos para arriba, chicos. Ay Dios, esas cabezas están feísimas. ¡Uh! ¿Qué? No, yo, pero no me acuerdo de eso, chicos. Pero bien, más tú de la nada uno. Aquí pueden ver uno. Acá está. Es para el otro. Es aquí. Bestia, y te come. ¿Cómo le haré? ¡Uh! ¡Qué buena! Ok, nivel dos. Vamos. ¡Uh! Y por el nivel. ¡Oh, Dios! Eso parece caca. No me digas que estas son puertas. ¿Qué? Bestia, me maté. Etapa 3. O sea, aquí ya puedes volver a reparecer. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ya estamos acurralados! ¡Corran, chicos! ¡Uh! ¡Cayó, no, cayó, no, cayó! ¡Chicos, chicos! ¡Ay, ay, lo vi! ¡Ay, Dios! ¡Lo estoy viendo, chicos! ¡Vera, vera! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Es un hacker aquí! ¡Aca va a haber uno, acaba de haber uno! ¡Y se lo falo! Bueno, chicos, vamos bien. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Chicos, hemos muerto! Bueno, tenemos el checkpoint. ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Pero, pera, pera! ¡Ok! ¡Después es para acá! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Y es para acá, para acá, para acá! ¡Ay, Dios, chicos! ¡Esto va muy rápido! ¡Para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Listo! ¡Tengo que correr! ¡Sabía que era para acá! ¡Sabía! Bueno, chicos, vamos bien. ¡No, no, no, no! ¡Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno! ¡No nos atrapa! ¡Bien! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, Dios, chicos! ¡Aquí me va a aparecer uno de la nada! ¡Se lo peor! ¡Ah! ¡Ah!